Para cumplir con la tradición del descenso folclórico de la Viana, al río Nalón ya solo le hace falta un poco de agua, que Cadasa se comprometió a soltar de los pantanos el sábado, y los romeros, más de 2.000 participantes según las previsiones de la organización. El dispositivo de seguridad para el evento, que se celebrará a partir de las 2 de la tarde, estará formado por 120 efectivos. El río es una zona de peligro, hay varios puntos que son peligrosos, que aparte de que el dispositivo ya de por sí va a estar más reforzado en esa zona, aparte metemos nosotros también unos socorris. El aumento de la inscripción de los niños participantes, que este año superarán los 200 en 5 peñas, y la calidad de las embarcaciones son dos de los aspectos que más destacan desde la organización. Viendo lo que estamos viendo, por ahí, la calidad de las embarcaciones de este año va a ser impresionante. Yo veo embarcaciones a nivel de falles de Valencia. Mientras tanto, los romeros trabajan para finalizar sus carrozas, algunos llegados de muy lejos. Amigos míos que querían venir a esta zona a disfrutar, porque ya la conocen, pues decidimos hacer una embarcación y vivir Asturias en primera persona. Una parte de los de la embarcación son de Blimea, hay algunos de Pola de la Viana, hay algunos de Gijón, 20 de Córdoba y una chica italiana también. Por primera vez, el descenso contará con un servicio de bus y tren que unirá el sábado por la mañana las ciudades de Oviedo y Gijón con la Viana, y con la fiesta más colorida a esta orilla del río.